bueno en el vídeo anterior os mostré cómo es la nikon z6 con el ninja átomos y pues cuáles son los menús y las opciones relativas a la grabación de vídeo que es lo que me interesa contaros en esta pequeña serie de vídeos en este vídeo lo que os voy a mostrar qué es esto del vídeo en log para que sepáis que en qué consiste y qué ventajas ofrece así que vamos a ello entonces qué es esto del log bueno pues el término log viene del término logaritmo esta función matemática se puede representar pues como otras funciones como nos habían explicado en el instituto y se puede representar en forma de curva por eso se trata de una curva de tipo logarítmico que es una curva que una vez representada en el gráfico de dos ejes pues es un poco como aquellas de y igual a x al cuadrado que nos enseñaban en el instituto esta curva matemática de o definida por la función logaritmo es una curva tremendamente suave es decir no es una curva de hecha por alguien en photoshop con la herramienta de curvas no es algo distinto vamos a ver ahora qué aspecto tiene la curva una vez que se representa visualmente y es que lo que se aprecia es que se levanta muy rápidamente en las sombras para luego los grises medios irse aplanando hasta volverse bastante horizontal en la zona de las luces esto quiere decir que los tonos de la sombra se levantan muchísimo los grises medios menos y las luces muy poco especialmente si se compara con la típica curva de respuesta que nos dan la mayoría de cámaras ya nativamente que es una curva de respuesta en s de hecho en esta curva las luces se aplanan con respecto a la de la s como todo en la vida la curva logarítmica tiene sus ventajas y desventajas entre las ventajas tenemos que tienen mucho más detalle en las sombras lógicamente debido a que la curva las levanta así que el detalle se aprecia mucho más también tenemos más detalle en las luces esto es porque como se aplanan con respecto a la curva de respuesta en s pues también tenemos más detalle mucho más plano pero en definitiva pues más detalle y esto globalmente pues nos lleva a que tenemos un mayor rango dinámico globalmente hablando para que lo veas con más claridad te lo voy a mostrar con un ejemplo real que he grabado con mi propia nikon no no una z6 vaya y tampoco está grabado en logarítmico esto está grabado normal de hecho con el estilo neutro y sin ningún tipo de procesamiento como ves es una escena tomada al mediodía de lo más normal no es un paisaje idílico ya lo sé pero bueno para lo que hay que ver digamos es suficiente fíjate que en el cielo está digamos realmente luminoso y está a punto de perder detalle la cámara es incapaz de registrar tanto rango dinámico y aunque la exposición más o menos es correcta las luces están casi a punto de quemarse y el aspecto del cielo es muy muy lavado pues ahora mira esta otra que está tomada exactamente en el mismo sitio con la misma cámara pero en este caso con una curva logarítmica una curva logarítmica que yo mismo he desarrollado para mi propia nikon de la cual os hablaré en otro vídeo pero fíjate que en este caso tenemos muchísimo más detalle en las altas luces en el cielo que ya no está blanquecino y quemado sino que ahora se puede apreciar claramente el color que tiene y además en todos los tonos en sombra hay mucho más detalle y mucha más separación con respecto al negro esto provoca que lógicamente toda la escena se vea ahora muy empastada y con un color muy plano pero bueno esto es algo que vamos a resolver posteriormente ahora fíjate compara cómo se ve con el estilo normal y cómo se ve con la curva logarítmica como puedes ver la diferencia es abismal esto está entre las ventajas la entrada de las desventajas pues tenemos una que sería obvia y es que este mayor rango dinámico va a requerir un proceso posterior para evitar una imagen que directamente con logarítmico queda muy muy plana pues para evitar esto y conseguir algo más agradable pues necesitamos aplicar una curva o una luz el hecho de levantar las sombras va a hacer que aparezca más ruido en realidad el ruido es el mismo lo que pasa que si no se levanta no se aprecia tanto así que ahora levantarlo se va a apreciar más y habrá que hacer algo con respecto a esto y globalmente como la curva es muy agresiva esto puede hacer aparecer fácilmente la posterización aunque con la nikon z6 y el átomos ninja 5 no supone mucho problema porque como decía pueden trabajar a 10 bits y entonces se minimiza bastante este efecto volvamos a la escena porque te voy a mostrar ahora en qué consiste ese post procesado que mencionaba ahora se post procesado para llevar la escena a un contraste pues más o menos natural y que deje de tener este aspecto tan plano que se ve ahora pero no consiste en coger y empezar a aplicar contraste subir las luces o bajar las sombras o hacer un curva no en realidad consiste en utilizar una luz que es algo parecido a un perfil icc de los que se usan en fotografía pero más bien dedicado al mundo del vídeo bueno pues nos damos un salto a premiere que es el editor de vídeo que utilizo donde te voy a mostrar cómo se carga esta luz está el look up table este este fichero que es capaz de modificar la el aspecto de un vídeo pues de una manera más o menos parecida a como hace un perfil icc con una fotografía lo que voy a hacer para esto es bueno aquí tengo el clip grabado con la curva logarítmica y con mi icon me voy a ir a la pestaña de color de lumetri y aquí es donde están las luces las luces de entrada puesto que hay varios tipos de luz y se pueden cargar o bien de entrada o bien de efectos digamos artísticos no de más que de entrada de salida no en este caso es una luz de cámara y bueno aquí tengo varias voy a aplicar esta de mi antigua de 7100 en este caso entre las dos que tengo una es muy fiel a la realidad y la otra da un poquito más de saturación entonces simplemente se hace clic aquí para cargar luz y ahora ya tenemos la luz cargada con el efecto final entonces cuando se carga la luz se o sea ésta aplica pues todo lo que lleve dentro es decir las curvas de contraste las matrices de color los ajustes de saturación en fin todo se carga de un tirón no eso no quita que por supuesto tenemos aquí dependiendo del programa en que lo hagas puesto que esto de las luces no es una cosa exclusiva del premiere dependiendo del programa en el que lo hagas pues puedes aumentar la exposición contraste las sombras las luces en fin si ahora quisiera por ejemplo cerrar un poquito más las sombras pues lo podría hacer aquí lo cual digamos no quita o complementa el resultado no por supuesto como siempre depende de lo que quieras hacer entonces lo interesante aquí es notar que cuando incluso cuando aplicó la luz y él y deja de tener este aspecto empastado que vemos aquí para tener este nuevo aspecto pues mucho más natural y agradable el cielo por ejemplo que teníamos que que originalmente se quemaba no se quema es decir conseguimos o volvemos a un aspecto natural sin perder texturas que por otra parte se habían perdido a la hora de grabar esta misma escena por ejemplo con el estilo de color neutro que lo tengo aquí es decir que y aquí se puede ver muy bien la comparación entre grabar de la manera normal y esto es con el estilo neutro de que es el más plano o sea el menos contrastado de todos los que tienen una nikon d7100 que eso sí hay que decir que esta cámara fue la última de su gama que no incluía el estilo flat que posteriormente a esta y que la de 7200 ya introdujo que es aún más plano pero bueno con esta cámara es lo que había y bueno pues tenemos este aspecto o este otro con con logarítmico y con luz así que bueno aquí se puede ver muy claramente la diferencia entre grabar el vídeo de una manera y de otra y aquí la diferencia entre no procesar y si procesar bueno amigos pues hasta aquí llega está este segundo vídeo de esta serie de tres que dedico a la nikon z6 con el grabador átomos ninja 5 y bueno en este espero que os haya parecido interesante y que os haya resuelto y aclarado dudas o os haya enseñado que es todo esto del vídeo logarítmico que es un mundo muy interesante pero no me quería extender más para que no se haga excesivamente largo y dejo para la tercera parte las pruebas reales grabadas pues con la nikon z6 y con el átomos ninja 5 en las que ya analizaré y desmenuzar e pues sé qué calidad hay que y qué tal resultado da pues en contraluces y en otras situaciones complicadas y eso es todo espero que os haya gustado amigos si os ha gustado dejar un buen like compartirlo entre vuestros amigos y conocidos y nos vemos en el próximo vídeo así que hasta luego adiós